Muy bien, y esto pues con el afán de seguir mostrando videos con lo que es el manejo adecuado de estas grandes serpientes que son las pitonas reticuladas, pues trato de, ustedes culparán, estamos aquí con mucho calor en Veracruz, demostrar lo que realmente es la diferencia porque han salido videos en donde se ve un mal manejo, digamos un desconocimiento completo de lo que es el lenguaje corporal del animal, entonces primeramente uno se acerca al terrario y logra ver esto, por lo regular yo siempre les recomiendo que si vamos a manipular a las grandes sea de día, porque de día miren como están, están dormidas, ok, miren, ellas están dormidas porque son animales nocturnos, ok, miren, están dormidas, en cambio si nosotros queremos hacer una manipulación en horario vespertino o ya por decir el pasado de las 5, 6, 7 de la tarde el animal va a estar activo y obviamente va a estar en busca de su alimento y esto pues vaya en su terrario le da la opción de que piense que es alimento entonces cuando un animal está así, simplemente está dormido, eso es lo que nos dice ok, hola, hola, se revela, claro, solamente es un animal ya grande ni para acá y si se fijan, ni siquiera hubo necesidad de usar el dancho no ven y ya salió y ya la estoy dejando aquí completamente segura claro que bueno, como muchos de ustedes ya conocen, este es jaspe siempre les he dicho que tiene una forma de ser muy tranquila se espantó con su propia cola ya jaspe ya me gustó un poco porque no puedo usar mis dos manos una colonias tengo que estar sosteniendo el celular pero más o menos es así nuevamente aunque tienen luces los terrarios yo siempre les pongo las luces cuando les voy a alimentar entonces esa es la razón por la que no se las prendo ahorita porque ellas relacionan que cuando yo enciendo las luces es porque ya viene la comida de igual manera aquí abrimos allá está su cabeza acá está su cuerpo nos estorba el agua ahorita como no tengo las dos manos pues voy a voy a eliminar lo que son los las cosas que me estorban muy bien este es scarlet si pueden ver ahí viene ya vieron viene para acá sin embargo su respuesta no es alimenticia ok simplemente se vino como a asomar a ver que es lo que está pasando de todos modos si yo ahí le acerco la mano pues obviamente que me puede tirar una mordida de hecho tiene su su cuello en la forma que bueno que si ella se puso un poco más pues en este aspecto ella tiene bastante hambre y está esperando ser alimentada normalmente pues yo la saco de un solo jalón y tal vez es por eso que ella dudó ahorita de de qué es lo que está sucediendo todas acaban de mudar como pueden ver hay restos de la de la muda pero pues pueden darse cuenta como ella está ahí y en ningún momento yo voy a meter la mano pelona no o sea sin sin ayudarme ni nada o sea eso sería completamente eh irresponsable de mi parte no sabiendo que tengo un animal que es un depredador de estas dimensiones miren en el momento en que ya se le pone el gancho ya ella inmediatamente dice ah ya sea lo que viene esto no es comer esto es la manipulación y pues ya aquí la deposito y ya ella se va a ir estirando bueno y ya por último tenemos aquí a Gina esta es muy muy sencilla siempre de sacar igual que está haciendo a esta hora Gina duerme donde duerme sobre su camita para perros simplemente se le saca y listo aquí está vámonos Gina y aquí está ya llegando al lugar donde las pongo y pues eso es todo no 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 no